saludos amigos estaba recordando este primero de mayo y el día del trabajador y estaba viendo que las convocatorias que hace la oposición al gobierno no están haciendo eco en la población me recuerdo los años anteriores del de este gobierno eran multitudes y multitudes de personas que llegaban a las concentraciones y todas con banderas bueno si estaba gobernando el partido arena la multitud eran gigantes de simpatizantes del fm lm y las concentraciones no vi ninguna bandera allí alusiva al partido arena si vi banderas del fm lm pero la multitud o la muchedumbre o la concentración de simpatizantes del partido de fm lm con bandera fue bien poco muy poquito se puede decir entonces éste la pregunta es por qué tal cosa y lo que lo que sucede lo que está pasando es que la población en general es decir el 97 por ciento de la población de el salvador está satisfecha muy satisfecha con la gestión del presidente y eso hace que la la gente mejor se vaya para la playa para lo palmiario para la montaña para las ciudades como la ciudad de alegría las ciudades turísticas y no vaya a las concentraciones o las marchas van si van los sindicatos pero para este primero de de mayo vivo una gran multitud de personas de todos los sindicatos y veo pantallas muchas pantallas de o pancarta más bien dicho que aprueban o apoyan o quieren la reelección del presidente de la yuquene una cosa la verdad bien distinta a lo que acabamos de ver allá en la otra marcha de los orgojos es la verdad y se nota acá que la gente si está porque quiere estar y no sólo eso también la cantidad de gente el número así cuantitativamente es mucho más elevada la cantidad de personas que aquí se hizo presente o sea es la diferencia de cuando algo se hace porque se quiere a cuando le pagan a uno y otra yo aquí no quiero desmeritar a la gente mayor pero muchos de los que están en otra marcha se nota que son gente ya bastante mayor que la han acarriado y que no tienen ni idea de por qué están allá acá es lo opuesto acá se ve bastante gente joven que sabe por qué está o sea vitorean de todo vitorean al ministro de trabajo vitorean el presidente bucárez bueno las pantallas y 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